Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Survival Técnico. Quien te habla, como siempre Miguel Gamer, y bueno, vamos a continuar. Hoy no es un episodio más, bueno, nunca lo fue, pero hoy es un episodio especial. Hoy necesito que te pongas la gorra para pensar. Es un episodio bisagra, un episodio donde cambia el Survival. Porque tenemos gran parte de la granja de aldeanos terminada. Tú dirás, Miguel, la terminamos en el episodio anterior, sí, pero ya están listos los aldeanos para usar. Porque tenemos terminado el Switch Baby Bisagra. A ver, esto es complicadísimo de explicar, ni te digo de diseñar, ni te digo de construir. Ya de explicar es complicado. Así que necesito, repito, que prestes atención para poder replicar esto en tu Survival. Yo estoy seguro, yo tengo fe que esto lo vas a hacer en tu Survival. Porque realmente está muy bien. Pero vamos a empezar del principio. Vamos a irnos hasta la granja de aldeanos. Y desde ahí vamos a hacer todo este camino. Y te voy a ir explicando qué es esta máquina. Qué es este nuevo dispositivo que empieza aquí. Y luego termina aquí. Un poco complicado de explicar, insisto, repito. Pero una vez que entiendas cómo funciona, vas a ver lo bueno, lo bueno que está. Vamos a ver. Vamos a comer. Espectacular. Y bueno, hay una construcción inmensa. Inmensa. Vamos. Si sube la barca, la barca en un momento. Perfecto. Como podés ver, complicado el asunto. En el último episodio, en el último directo, había un huequito acá donde había 10 aldeanos. Ahora vas a ver lo que es esto ahora. No te lo esperas. Por eso te digo. Dejame que te lo explique poco a poco. Seguime. Seguime. Porque a mí me interesa que vos entiendas cómo funciona. No quizás cómo hacerlo. Porque vos, de última, replicas lo que yo hice. Pero si entendés cómo funciona, ahí ya se cierra todo. ¿Por qué? Porque es un sistema perfecto. Bueno, como podés ver, dos aldeanos más. Dos aldeanos más con los que ya tengo encima. De hecho quisiera parar esto. Bueno, acá tenemos cuatro aldeanos que son granjeros. Su mentero está saturado. Hay más cama disponible que a aldeanos. Por ende, ellos proceden a reproducirse. Cuando lo hacen, los aldeanos bebés caen por aquí abajo. Por estas grietas. Porque hay una escotilla que está abierta. Sencillo. Lo viste en todos lados. ¿Ok? Hasta ahora estamos bien. ¿Qué pasa aquí? De acá para acá es un invento mío, personal. Un diseño propio. Esta granja de aldeanos la hace todo el mundo. ¿Ok? Las cosas como son. Caen abajo. Y caen aquí. Caen un tubo. Un tubo de agua, hecho de cristal. Por eso en el directo número 3 de este survival. Fuimos a buscar cristal. Porque realmente necesitamos mucho cristal. Fuimos a buscar arena. Bien. Cada 8 bloques, baja un bloque. Entonces la corriente de agua es perfecta. Y no se interrumpe. Bien. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó que en este punto, en este lugar, habíamos almacenado como 10 aldeanos. De acá para acá, vos nos viste que hice. ¿Bien? ¿Qué pasó de acá para acá? Acá hubo unas camas porque cuando estaban acá, también querían reproducirse. Puse camas y empezaron a reproducirse acá adentro también. Fue realmente un desfase. Venimos acá. Los aldeanos caen. ¿Ves que acá hay burbujas? Porque acá hay un circuito de agua ininterrumpido. Por eso te digo que es complicado de explicar esto. Los aldeanos vienen. Caen acá. Como podés ver. Bueno, esto recordarlo ahora. Recordá que acaba de pasar ahora. Que un bebé vino por acá de vuelta. No vino de allá. Vino de acá. Déjame que te lo explique. Cae el aldeano. Un aldeano bebé. Y claro. Se almacena en este lugar. Porque como podés ver, realmente ya ahí tenemos muchos. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Es una bestialidad. Pero claro. ¿Qué pasa? Vamos a dormir. Vamos a dormir porque esto requiere una explicación tranquila. Y necesita luz de día. Vamos a dormir. Vamos a acostarnos tranquilos, relajados. Espectacular. Bien. Los aldeanos caen aquí. En una superficie de 8x8. 8 así, 8 así. Caen en una corriente que hay acá. También de 8 bloques. Todos caen en un hueco que tiene 2 bloques de profundidad. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Bueno. Hay muchísimos. Pero muchísimos. Pero aquí abajo, mirá bien acá. Aquí abajo. En el bloque de más abajo. Hay 2 de profundidad, insisto. En este bloque hay una corriente de agua hacia ahí. Hacia allá. Que vamos a tratar de verla ahora. Esta corriente de agua. Esta corriente de agua tiene un hueco de que mide un solo bloque. Viene hasta acá. Cae un hueco. Cae un bloque. Y vuelve a ir hasta acá. Y viene todo hasta acá. ¿Por qué? Porque si cae un aldeano que es bebé. Viene hasta acá. Está listo para sacar. Porque ese punto. El punto donde están todos juntos ahí. Es el punto de extracción de aldeanos. Ahora después te lo explico. Si cayera ahí. La corriente ese chiquito. Lo va a empujar para acá. Como podés ver. No se va a quedar almacenado. Va a caer. Cuando cae. Viene hacia aquí. Cuando venga otro bebé. O pasa así solo. Va a subir. Y va a volver a caer. Y se va a repetir todo este circuito. Tantas veces. Hasta que él crezca. Cuando él crezca. No puede pasar. Por esta corriente. Que tiene un solo hueco de altura. Por ende se va a quedar ahí atrapado. Listo para que yo lo pueda extraer. ¿Cómo hice esto? Esto es una corriente de un solo hueco. A partir de acá se hace de dos. Por si llega a crecer. Y aquí tenemos Soul Sun. Una corriente de agua. Viene acá con dos carteles. Para que esta agua no entre aquí. Viene y sube. Y se empalma con la misma red de agua. Por donde vienen los bebés. Entonces siempre hay aquí. Bebés aldeanos. Si creciera. Lo mismo. Entra acá. Cae. Y cuando cae. Queda en esa fila. Listo para sacar. Se supone. Aunque no es perfecto. Pero este sistema lo perfeccioné. Con otro sistema más que está ahí adelante. No es perfecto. Pero se supone que yo siempre que mande una vagoneta. Nunca voy a sacar un bebé aldeano. Siempre voy a sacar un aldeano adulto. Que no tenga profesión. ¿Me va siguiendo? Complejo. Pero siempre al mismo tiempo. Vienen los bebés. Los bebés siempre dan vueltas. Siempre, siempre, siempre. Pero el adulto se queda en un solo lugar. Sencillo. Bien. Vamos para adelante. Bueno, te digo que esto es complejo de explicar. Venimos por aquí. Entonces, otro bebé más que acaba de caer. Perfecto. Yo no sé si es nuevo. Yo no sé si está dando la vuelta. Porque son tantos que ya no sé qué está pasando acá. Bien. Si apunto el tercer bloque. Acá. Y viene una vagoneta hasta aquí. Hasta este bloque. Va a recoger automáticamente un aldeano. Interesante esto. Si la vía de oro continúa hasta acá. La vagoneta se va a quedar parada. Y se va a estallar contra esto. Pero si estuviera acá cortado, como lo ves. Y hay una sola vía de oro. La vagoneta va a volver. Y es lo que pasa. La vagoneta cuando viene por acá. Por eso que te acabo de mostrar. Vuelve. Y se viene para acá. ¿Y qué pasa? Viene todo por acá la vagoneta. Esto obviamente te lo voy a mostrar cómo funciona. Pero primero déjame darte la teoría. La vagoneta viene. Hace todo este recorrido. Con una superficie donde tenemos mezclados vías de oro con vías comunes. Lo típico. Y viene hacia acá. Acá prestaba atención. Que tiene su truquito. Mira esta vía. La vía que está ahí adelante. Podés ver que esa vía dobla para acá. Mírala. ¿Ves? Cuando esa vagoneta venga. Va a venir por acá. Y va a caer acá. Como hay un cactus. La vagoneta automáticamente. Se va a salir y va a caer dentro de esta tolva. Ahora te voy a mostrar qué pasa dentro de la tolva. Y entonces. El aldeano que vendría acá. Se caería a la lava. ¿Por qué haría eso? Porque. Si ese sistema tiene algún fallo. Pasa algo y cae un bebé aldeano. Ese bebé aldeano va a pasar directamente a la lava. ¿Cuándo no pasaría la lava y seguiría derecho su camino? Si lo detecta esto. Acá tenemos. Un gancho. Con un odilo. Cuando detecta. Que pasa algo de dos bloques de altura. Mueve la vía adelante. Cuando mueve esa vía. La vagoneta. En vez de doblar para allá. Va a seguir derecho. Cuando detecta esto. Que hay algo de dos bloques de altura. Claro. Cuando viene un aldeano. Grande. Subida arriba de la vagoneta. Si el aldeano es chiquito. Pasaría de largo la vagoneta. Si el aldeano es grande. Lo detecta. Y sigue derecho. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que la vagoneta es recuperada. Y la vagoneta es llevada todo por aquí debajo. Hacia un dispenser que tiene un reloj. Te lo voy a mostrar. Este reloj. Este es el reloj. Dos tolvas. Comparador. Lo típico. Y lo lleva a una corriente de agua. Si yo pusiera aquí. Esto. No. Justo aquí no. Aquí no. Si yo pusiera. Pero bueno. Pero bueno. Si yo pusiera. Mirá bien acá. Acá. Llevo a esta tolva. Y llevara. Uno de estos. ¿Lo viste? Y debería estar aquí. Y en efecto está. Así que si una vagoneta viene con un aldeano bebé y lo descarta. La vagoneta se recupera y viene acá. ¿Y qué es este lugar? Este es el lugar donde enviamos las vagonetas. Cuando yo quiero ir y que el sistema me traiga un aldeano. La vagoneta sale de aquí. Aquí lo lleno de vagonetas. Y con este botón envío la vagoneta. Si la vagoneta. Que no debería pasar. Por esas casualidades viene con un bebé aldeano. La recupera. Mata al bebé aldeano. Y yo vuelvo a apretar el botón. Perfecto. La música está. Todo lo que da. Vamos a sacarla. Saquemos la música. Espectacular. Bien. Entonces. Por este sistema tan sencillo. Si yo tiro acá una vagoneta. Por este tipo de empalme. Que hice aquí. La vagoneta va a caer. Y se va a ir para allá. Si el aldeano es correcto. Es adulto. Se dobla la vía. Viene para acá. Cuando viene por acá. No hay mucho misterio. La vagoneta va hacia el lugar que nosotros queramos. En nuestro caso. Va a ir a un trader hall. Va a ir a un lugar donde vamos a tener los aldeanos guardados. Y vamos a poder. Poder tradear con ellos. Eso. No interesa. Porque acá. Este capítulo está centrado. En esto. Switch. Baby villager. Todo un sistema de rexton. Y de vagonetas. Listo. ¿Para qué? Para poder. Filtrar. Todo lo que sea saldeanos bebés. Fijate que el primer sistema. Los mantiene vivos. Los hace girar. Y rotar. Y rotar. Para que no se mueran. Y el segundo. Bueno. Si ya pasó ese filtro. Que se muera. Listo. Queremos un aldeano grande. Rapidito. Mira. Vamos a mostrarte cómo funciona. Acá viene lo interesante. Todo eso fue teoría. Y ahora vamos a probarlo de verdad. Allá hay algo más que te voy a mostrar ahora. Pero. Esperá. Vamos a centrarnos en esto. En esto va el episodio. Aunque te parezca mentira esto. Hacer esto es complicado. Mira. Primero. Te quiero mostrar qué pasa cuando viene la vagoneta vacía. Viene la vagoneta sin nada. Mira. Agarramos la vagoneta. Voy a comer. Vamos a comprobar el segundo filtro cómo funciona. Pongo la vagoneta. La tiro. Y mirá. Va a pasar por ahí. Listo. Entró. Y acá. Va a estar la vagoneta. Más fácil de entender. Más fácil de entender no puede ser. Se supone igual que esa situación va a ser casi nunca. Pero bueno. Pero bueno. Alguien que pretenda jugar Minecraft técnico y tener cada detalle considerado necesita hacer algo así. A mí no. Yo no podía con mi mente a la hora de tener un sistema que no procese todas las posibilidades. Vamos a tener una vagoneta. Vamos a tener una vagoneta y vas a ver cómo viene el aldeano. El aldeano va a ir para allá. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, me gustaría ir más de cerca. Porque quisiera ver cómo... Quisiera que veas cómo lo trae. Cómo lo saca. Al ir al tercer bloque de altura. Ahí está. Lo puedes ver. Bueno, me tiro. Me tiro, me tiro, me tiro. Mira, 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 mira esto. Mira adelante, mira adelante. Siguió de largo, ¿viste? Dobló la vía. Y viene hacia aquí. Ahí vamos hacia allá. Pero bueno. Lo interesante es eso que puedas ver eso. Que cuando toca el tercer bloque, agarra un aldeano. Esperá que te quiero mostrar. Vamos a matar a este aldeano. Y voy a mostrarte cómo funciona eso. Porque aldeanos ya tenemos tanto que siquiera los mato. O sea, no... Ya no tiene ningún tipo de valor esto. ¡Hola! ¿Por qué te hiciste granjero? ¿Por qué te hiciste granjero? ¿Por qué te hiciste granjero? ¿El compóster que está ahí? ¿Que está allá? ¿No me estás diciendo en serio? Porque ya tuve que sacar un lector. Tuve que sacar la piedra de afilar. Tuve que sacar varias cosas. Y vete que sacar este compóster. No me digas esto, compañero. Por favor. ¿Muestro cerca? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Acá abajo? Pero bueno. ¿Esto es un canal cristiano? Espectacular. ¿Un zombi? ¿Pero qué está pasando en mi survival? Vamos. Bueno. Eso que acabas de ver es un problema, ¿eh? Que haya sido granjero. Mira que no me pasó fuera de cámara. Pero... ¿Será por esto? Es que no tiene otra explicación. Porque no hay otro cerca. ¿O algún...? No, por... No, es ese. Es ese bloque. Bueno, antes no me había pasado. Parece que pasa muy pocas veces. Y igual después lo saco. No pasa nada. Pero yo quiero que veas... Cómo saca el aldeano... Desde el tercer bloque. Y ahora sí. Una vez que lo agarra el aldeano... Espectacular. Bueno. Bueno. Quiero que veas esto. Vas a ver cómo lo agarra. Desde el tercer bloque. Esto es algo que seguramente muchos me van a preguntar. Desde acá. Fíjate que es uno, dos, tres. Acá. Están arriba en la corriente de agua. Y están para arriba. ¿Ves? No piensen que son dos. Son tres bloques. Bueno. Vamos a sacar un aldeano. Como podés ver. Funciona perfectamente. Y vamos a seguirlo. Y ahora sí. Vamos a ver qué hacemos con él. Si se hace... Si se hace granjero... Estamos en un problema, ¿eh? Vas, problema. Tenemos que sacar el composter. Tampoco... Es que pase mucho. Pero bueno. Eso fue lag. Fue sencillamente un poco de lag. Acaba de parar... La vagoneta en el medio de la nada. Y luego siguió sola. Lag. Es el lag hermoso que tenés solo en tu mundo de survival. Como si estuvieras en un Reams. Espectacular. Bueno. Definitivamente te hacés granjero. ¿Por qué? No lo sé. Antes no te hacías granjero, compañero, ¿eh? Mirá que lo probé fuera de cámara y eso no pasaba. Eso se debe al composter. Seguro. Vamos a tener que sacar el composter. A ver. Composter. Aquí. Espectacular. Está acá adentro, ¿verdad? Maravilloso. ¿Ese composter no está más? Si no es ese composter, estamos hasta las manos porque no tengo ni idea de qué bloque hace eso. O sea, ¿dónde está el composter que interfiere con él? Debería ser ese. Pero pues no. Pero bueno. ¿Que no es ese bloque? ¿En serio? Te voy a tener que matar, compañero, ¿eh? O sea, no. ¿Qué tenías igual? Bueno. A ver. Me sirve lo que tenías. Pero necesito Mending. Ah, esto está hecho así a propósito. Para parar la vagoneta por si vuelve. Un pequeño sistema. Un switch. Por si la vagoneta se vuelve para atrás, no me lo lleve el aldeano hasta allá y me lo traiga. Sino que se detenga aquí. Una tontería. De hecho, nunca lo probé. Desde acá. Desde acá lejos. ¿Me va a tener un aldeano? La vagoneta está yendo de lo más bien. Va, si me trae un aldeano de allá, de la punta del otro mapa, pero... ¿Me lo va a traer? ¿Pero me lo trae? ¡Míralo! ¿Que se viene el aldeano? ¿Que me lo trae? ¡Míralo! Vine y mira afuera de la... Vine un poquito afuera, ¿no? Vine derrapando. ¿Qué peligro, qué vértigo? Bueno. ¿Y cómo podés ver? Minecraft. ¿Cómo se llama esto? Minecraft. No hay otra explicación. Yo ahí no puedo hacer nada. Esto es Minecraft. Puro y duro. Lo puedo matar tranquilamente. No me gusta que la vagoneta esté torcida, lo mato. La sensación de aldea aquí, el puntaje que mantiene en sectores de aldea, acá no existe, porque como no está conformada una aldea, no tengo puntos negativos desde los aldeanos hacia mí, donde me interfiere el intercambio, donde los goles de hierro son hostiles hacia mí. Eso acá no pasaría, porque como no existe aldea, no existe un puntaje que comparar. Entonces, puedo matarlos acá tranquilamente. Y tráeme otro aldeano, vamos a comprobar que no pase lo de hoy, lo que se hagan granjeros. Fíjate el radio de búsqueda de los aldeanos. De ahí, me detectó el compóster que está allá atrás. Increíble. Ilegal, completamente. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos los jugadores, para resolver este tipo de cosas. Y puedo matarlos, traerlos. ¿Pero por qué está de costado? ¿Pero por qué? Pero fíjate que viene derrapando. ¿Qué derrapa? ¿Qué derrapa? Otra cosa que no sé es porque a veces tienen la skin de los padres, digamos, del lugar donde lo trajiste. Esto tiene la skin del desierto. Y a veces no tiene ningún tipo de skin. No lo sabe nadie esto. Bueno, pero vos... Acomodaste tu vagoneta. Eso significa que sos el chosen one. El elegido para quedarte en este lugar. El chosen one sos vos. Bien. Entendimos entonces cómo funciona aquello. Ahora vengo con vos y te vas a convertir en el primer librero de la serie. El chosen one. El elegido. Bueno. A ver. Vamos por aquí. ¿Qué te voy a decir? Estoy contento y orgulloso de mi máquina. No te voy a mentir. Me encanta. Muy fan de mi máquina. ¿Por qué? Porque lo contempla todo. Primero. Vamos a apagar el reloj. Porque ese reloj simplemente activa la recuperación de vagonetas. No hace falta ese reloj para que esto funcione. ¿Cómo te decía? Estoy muy orgulloso de mi máquina. ¿Por qué? Porque mi máquina lo contempla todo. Primero, ¿qué te hace los aldeanos? Allá. La granja de aldeanos. Viene hasta acá. Los almacena. En un lugar, viste, que no puede haber más de 25 entidades por bloque. Entonces es una corriente de 8 bloques con agua corriendo. Y se almacena mucho. Tengo un buffer de aldeanos bastante grande. Luego de eso, los aldeanos pequeños rotan para no matarlos. Rotan hasta que se hagan adultos. Luego de eso, viene una vagoneta y los trae de un lugar seguro para que no agarre un aldeano bebé. Luego, si esa ocasión de la vida, el aldeano bebé es Spider-Man, está a 3 bloques y lo llega a traer igual, lo va a matar. Y la vagoneta no la voy a perder. Y si pasa, es porque el aldeano es adulto y sirve. El aldeano está listo en un lugar blanco, puro y limpio, para que vaya sin profesión al lugar donde yo quiera. Así que la verdad, lo contempla todo. Está perfecto. Y esa bóveda de aldeanos, ese almacén de aldeanos, está lo suficientemente lejos para que no detecte la granja de aldeanos a esos aldeanos. Entonces, sigue reproduciéndose y sigue reproduciéndose. Hasta el punto que esto explote y la capacidad máxima de entidades por bloque empieza a matarlos. Y aún así, teniendo tantos ahí, tantos ahí, estamos lejos todavía de ese punto. De ese maravilloso punto donde Minecraft empieza a matar a las entidades. Estamos lejos. Así que vos imagínate la cantidad de aldeanos que podemos tener ahí. Perfecto. A la primera. Una hoja rota, un sapling. Lo querés hacer, no te sale. Así que como podés ver aquí. Esto es una fiesta. Te dije que era un capítulo más serio. Más complejo. Y bueno, acá lo podés ver. Esto ha quedado realmente muy bien. Bueno. Ahora ya tenemos un aldeano. Ese aldeano, queremos que sea librero. ¿Por qué queremos que sea librero? Bueno, por un motivo muy sencillo. Queremos que sea librero porque queremos que qué vamos a querer. Qué quiere cualquier jugador en un survival nuevo. ¿Cuál es el primer encantamiento que todo el mundo quiere? Empalamiento. No, mentira. El primer empalamiento. El primer encantamiento que un aldeano quiere. ¿Un aldeano no? ¿Que un jugador quiere? Ya no sé hablar, eh. Es mending. Reparación. Esto es así de toda la vida. Es el mejor encantamiento del juego. Del encantamiento más útil del juego. Así que aquí llegamos a este lugar. Quiero que me sigas con esto porque esto es un prototipo. Donde una parte está hecha y otra parte no. Seguime. A ver. Complejo esto también. De aquí. Para acá. Esto se va a quedar así con todos los aldeanos. De aquí. Para acá. Cambia según el tipo de aldeano. A ver. Este bloque es el bloque de trabajo del aldeano. Ese bloque de trabajo siempre va a estar aquí. En el caso de un librero. Como yo quiero que este señor sea el librero. Que por algún motivo no es librero. No sé por qué. Deberías convertirte en librero, compañero, eh. Ahí es lo que está pasando acá que no lo comprendo. Papá que no tenés acceso. Ahora lo vemos. Este señor se va a convertir en librero. Va a usar este bloque. Bien. Él no puede salir de acá. Esto lo he comprobado en creativo. En otro mapa. Y el de acá no puede salir. Yo puedo pero él no. ¿Por qué? Porque Minecraft. No tengo idea. Pero él no sale. Y me gusta porque yo puedo entrar. Por ejemplo para matarle y cosas por el estilo. Un zombie tampoco puede entrar a matarlo. O sea que él acá está seguro. Siempre y cuando le ponga luz. Que este prototipo no contempla el tema de la luz. Bien. Entonces viene de aquí. Dice. Hola. Viene un zombie. No puede pasar. Él no puede salir. Y yo puedo pasar. Así que en ese sentido me encantó este diseño. Segundo. El bloque de trabajo está acá. Todos sabemos que yo puedo quitar el bloque. Y poner el bloque de vuelta. ¿Para qué haría eso? Para el que no mira mucho Minecraft. Bueno. Porque si yo hago eso. Porque si yo hago eso. Reseteo al aldeano. Al romper este bloque. Él pierde su profesión. Si yo le pusiera por ejemplo un composter. Sería granjero. Pero claro. Yo pondría siempre el mismo lector. ¿Para qué? Para que se vaya yendo de vuelta al librero. Cada vez que se convierte el librero. Deja de serlo. Se convierte. Resetea los tradeos. Y dando ese reseteo continuo de tradeos. Vamos a buscar los encantamientos que querramos. En nuestro caso. Insisto y repito. Mending. Bien. Entonces. La parte de adelante siempre va a ser igual. Va a cambiar. Que va a haber un composter. Una piedra de afilar. Va a haber un lector. Una mesa cartografía. Va a haber lo que haya aquí. Y esta configuración de vallas. Donde no puede salir él. Nada puede entrar. Se va a quedar. Y este cartel acá va a decir. Mending. Ocho esmeraldas. Ejemplo. Empalamiento. Ocho esmeraldas. Lo que sea va a estar acá. Pero de acá para acá. Va a haber un edificio propio. Para él solo. En el caso de un librero. Yo quiero hacer como una iglesia chiquita. Que tenga acá. Un techo en punta. Como si fuera una catedral nórdica. Que tenga un techo en punta. Toda en piedra. O sea. Ese enderman me está echando los huevos. Yo te digo. Podés parar. Pero. ¿Cómo romperme los huevos? Quiero que tenga una. Me hizo perder. Un techo en punta. Todo hecho de. Roble oscuro. Con piedra. Con adoquín. Y toda iglesia. Eso va a ser una iglesia en miniatura. Una iglesia chiquitita. Pero. Que puede venir hasta acá. Es una iglesia chiquita. Donde él está acá afuera. Vendiendo sus cosas. Y acá va a haber muchas iglesias chiquitas. Con cada aldeano. Librero. Vendiendo su encantamiento. Pero aquí. Va a haber. No sé. Vamos a buscar por ejemplo. Los granjeros. Va a haber. Esta misma configuración. De acá para acá. Donde haya un composter. Ese composter. Va a trabajar. Aldeano granjero. Pero su edificio. Va a ser diferente. Va a ser como un granero chiquitito. No sé si me explico. Y el de pescador. Vemos. Y vamos a inventar un edificio. Para cada tipo de profesión. Y vamos a hacerlos. Muchos por todos lados. Y luego decoramos todo esto. Como si fuera. Una gran aldea. Por eso yo te dije. Creo que en el capítulo número uno. O lo dije en un directo. No me acuerdo. Que vamos a hacer un trader hall. Como nunca antes lo viste. Porque vamos a hacer. Un edificio. Por cada. Aldeano. Pero claro. Primero encontramos al aldeano. Hacemos esta porquería. Así. Listo. Lo tenemos con el encantamiento. Que nosotros querramos. Recién ahí. Le construimos el edificio. Y tenemos que encontrar el modelo. Para cada edificio. Claro. Eso. En los directos. Se va haciendo lindo. Porque en un directo. Te haces 3 o 4 edificios de estos. O va a ser. En los granjeros. En los flecheros. Etcétera. 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 Bien. Y ahora. Vamos a inaugurar esto. Espero que la idea te guste. Espero que me estás siguiendo con la idea. Y decímelo en los comentarios. O sea. Un edificio chiquito. Con una iglesia en miniatura. Para cada uno. Decime que te parece la idea. En los comentarios. Y hace tus sugerencias. Después el pescador. ¿Cómo le hacemos el edificio? Me explico. Hay mucho juego ahí todavía. Que podemos hacer. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Estoy ganando sin recursos. Como podés ver. Todo esto fue muy caro. Soy muy pobre. A partir de hacer esto. Vamos a necesitar. Esperá. Espera. 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 Ya que estamos. Ay. Cactus. ¿Cactus tengo? No tengo cactus. No tengo cactus en ningún lado. No me digas que lo hice todo. A ver. Necesitaría cactus. La verdad. Vamos a ver si podemos agarrar uno de cactus aquí. Se puede hacer esto. Esto es legal. ¿Esto es legal? ¿Esto es legal? Que no se me caiga la lava. Por Dios. Y la virgencita que me acompañe. Espectacular. De los mejores cactus se recuerden. Bueno. A ver. Esto que voy a hacer ahora. No está chequeado. Pero técnicamente tiene que funcionar. La técnica de toda la vida. Me gusta tener lag en mi mundo personal. Qué bien que va esta versión. Vamos. A ver. Tú. Eres el primer librero. ¿Por qué? Porque lo dije yo. A ver. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Hacemos ahí. Ponemos uno de arena. Uno de arena. Espectacular. Ahora. Vamos a poner. ¿No me alcanzan las vías? ¿En serio? Tengo más. No te vas a caer, eh. No se te ocurra caerte por Dios y la virgencita. No, no. Pero justo me alcanza. Espera, espera, espera. Espera. No. No. Ah. ¿Viste para qué servía esto? ¿Viste que podía pasar? Ah. ¿Ves? Pisin, pichuelo. Bueno, vamos a poner el cactus. Perfecto. Y deberías caerte acá. O sea, no, no. No hay otra opción para tu vida. Tú te deberías caer ahí. Va. No, capaz no te caes. Pero la vagoneta se sale. A ver. A ver. Espectacular. ¡No! Pero no... Mira, me parece... Si no entras rápido, te voy a matar. Porque al día no me sobra. Entra, por favor. ¿Estás trabajando? ¿Qué trabajas? Muy bien. No, 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 no. Anda, a ver qué tenés. Bueno. Lo intentamos. A ver. Yo intento entrarte en una... No, no, no. Te voy a terminar matando. No quiero matarte. Porque tenés pinta de Chosen One. Tenés pinta de Chosen One. La pinta la tenés. No, no. No, 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 no. No, 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 no. El Chosen One. Espectacular. Él de acá adentro no puede salir más. Vos decís, Miguel, vos podés pasar. Él no puede. ¿Por qué? No tengo ni idea. Espectacular explicación técnica, ¿verdad? De los mejores jugadores mecánicos, se recuerden. ¿Por qué no puede salir? No tengo ni idea. ¿Por qué los dos homens no entran? No tengo ni idea. Lo reseteamos. Lecter. Espectacular. Multidisparo. Mirá, multidisparo. Por 11 emeraldas es el de la ballesta. No está mal. Pero, claro, ¿yo sabés qué quiero? Quiero Mending. No me jodas. Que ya no es la hora del día. Porque hay horas del día donde ellos puedan tomar profesión y horas que no. Eficiencia 4 por 49 esmeraldas. Eran 42 y ahora son 49. Vos me estás aumentando los precios por algún motivo que yo no comprendo. ¿En serio? Eso está pasando en este momento. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Tomas profesión? Sí, decime que sí. Dale. No te pongas pillo. Esa. Respiración. Ay, yo digo reparación. Porque Mending en español es reparación. Por un momento leí reparación. Ah, dije Mending. No, respiración no. No, respiración no. O sea, dije, no. Ah, no. ¿Sabes que no? Vamos. Mending. Mending de una. Sí, pumba. Mending. Dale calor al Mending. ¿En serio? Ah. Siempre que miro al sol, vos te convertís. O sea, funciona así. A ver. Es para que esto es ilegal, eh. No he perdido la profesión. Listo. Ya llegó ese momento mágico en el día donde no pierde la profesión. Poder. Poder. Poder 2. No está mal, compañero. Pero no. ¿Podrías perder la profesión, por favor? ¿Sí? Perdela. ¿La perdés? Pero esto es una situación muy incómoda, eh. No perdés la profesión. Bueno, tranquilo. No pasa nada. Si no la querés perder, no la pierdas. Vamos a agarrar. Vamos a esperar que salga de noche. Y vamos a probar. Pero bueno. Esto. El hacer que él tenga el tradeo perfecto. Es material para los directos. Directos que hago en este canal. Y los resubo al otro canal. Te invito a que te suscribas con campana y toda la cosa. En el otro canal. Donde están los directos. Porque en un directo. Esto me va a llevar quizás una hora. Dos horas. Y me va a pasar todo el directo buscando Mending. Hasta que no tenga Mending. Yo no voy a cortar ese directo. Esto es así sabido. Seguramente mañana mismo se hace el directo. No te engañes. Va a pasar. Y necesitamos. Mientras hacemos eso. En los huecos estos. Que tenemos que esperar que se haga de noche. Para poder dormir. ¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar el modelo. De esa iglesia perfecta. Chiquitita y miniatura. Para hacer. El trader hall. No pariste la profesión, eh. Es increíble lo tuyo. Impresionante lo tuyo. Y no puedo dormir yo tampoco. ¿Qué crees que haga? No. ¿Vos no querés perder la profesión? Yo no puedo dormir. No puedo reseter el día. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada. Así que. Eso. La verdad. Estoy muy contento con el avance que tenemos. ¿Por qué? Porque este es un capítulo bisagra. A partir de ahora. Ya se vienen las herramientas de diamante. Encantamientos. Esmeraldas. Las Ender Spear para ir a buscar el dragón. Bueno. Todo. Y como papá acá estuvo haciendo los deberes. Tenemos para cambiar. Tenemos para hacer esmeraldas. Porque si el que sabe de Minecraft. Sabe que este cofre está lleno de esmeraldas. He guardado todo. Hasta la carne de zombie que fui agarrando. Todo. Todo lo fui guardando. Llegado este momento. Y todos estos cultivos. Están listos y preparados para tener esmeraldas. ¿Y sabe que también está preparado para tener esmeraldas? Por algo. Por algo papá hace las cosas compañero. Esto. Las sandías. Y las calabazas. Van a ser esmeraldas compañero. Tenemos una granja de esmeraldas. Lo primero que hicimos. Fijate que lo primero que hicimos. Calladito yo. No decía nada. Fue una granja de esmeraldas. Eso. Es una granja de esmeraldas. Ahora. Tengo los aldeanos para poder hacer los tradeos. Traigo un par de aldeanos granjeros. Los hago ahí. Esmeralda infinita. Y luego la fiesta del mending. Y de todas las herramientas. Etcétera. Etcétera. Así que. Tenemos. Programado lo que vamos a hacer. Después de esto. Después que pase el tema de los tradeos. Tengamos un par de herramientas y cositas. Lo que si bien es sencillo. Granja de hierro. Granja de experiencia en el EN. Matar al dragón. Y recién ahí. Para mi punto de vista. Comienza survival. Yo no sé compañero. ¿Qué querés que haga contigo? ¿Podrías perder así como? ¿Podrías perder el encantamiento? O sea. Tu trabajo. ¿Podría ser? O lo dejamos para el siguiente directo. Me parece que lo vamos a dejar para el siguiente directo. Espero que este episodio te haya gustado. Te mato. Yo cuando mucho te mato. Si es así. Te invito a que dejes un buen like. Y. Si no te has suscrito. Suscríbete. Sus videos siempre siempre. Y siempre siempre. Son. Para ti. No quiso cambiar el tradeo. No fue el chosen one. Un abrazo. Bien grande. Y bien fuerte. De Miguel Gamers. Y yo me quedo aquí. Buscando. Un poquito de Mending. Nos vemos. En la siguiente review. O. En el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero. Chau chau.